Israel es una sorpresa constante. La historia de siglos pasados está incorporada a cada grano de arena y a las olas del mar que traen ecos de esas vivencias. Su costa mediterránea es reflejo del poder cultural de este increíble país, pero también de su poder natural creado hace millones de años. Nuevas religiones inundan ciudades cercanas a otras que fueron importantes capitales romanas. Zona de batallas donde los cruzados luchaban por la fe y túneles que guardan secretos. La costa de Israel es una ruta que abre puertas a un pasado donde grandes conquistadores quisieron dejar huella. Acompañadnos en este vídeo a la histórica costa del Mediterráneo de Israel. Pues acabamos de llegar a la impresionante ciudad de Acre que tiene ni más ni menos que 4000 años de antigüedad. Esta ciudad es data... acabamos de llegar... acabamos de llegar... joder... Bueno, nos hemos levantado bien temprano porque vamos a hacer una excursión fuera de Tel Aviv. Vamos a hacer con Civitatis y vamos a ir a conocer Saria, Haifa, Acre y Rosjanicra, o como se pronuncie. Y nada, son las 7 y cuarto, ya hemos desayunado y todo y nos vienen a recoger en 5 kilómetros. Y vamos a ver qué tal son toda esta zona del Mediterráneo de Israel. Bueno, acabamos de llegar a Cesaria, es una de las ciudades arqueológicas más importantes de Israel. Debe su nombre al emperador César Augusto. Se encuentra a 45 kilómetros de Tel Aviv y decir que la fecha data del siglo IV a.C. porque era un antiguo puerto fenicio. Cuando llegó el Imperio Romano, esta ciudad empezó a crecer enormemente y construyeron teatros, anfiteatros, un puerto artificial que era enorme, el puerto más importante del mundo en su momento. Y fue gracias a Herodes que quiso tener un puerto aquí y lo construyó encima del mar. Ese puerto actualmente ya no se puede ver, se puede visitar solamente buceando porque el mar ganó la partida. Tenía incluso alcantarillado. Debe su nombre al emperador César Augusto y tras la muerte de Herodes se convirtió en una provincia romana. Diferentes guerras y batallas hizo que en el siglo XIII fuera abandonada. Luego, a mediados del siglo XX, es cuando diferentes excavaciones consiguieron rescatarla y convertirse en un punto turístico como es ahora. Así que acompañarnos a descubrir la impresionante ciudad de Cesárea. Nos encontramos en el anfiteatro de Cesárea que fue construido por Herodes y admitía a 4.000 personas. Actualmente se utiliza para hacer conciertos y también obras de teatro. Es uno de los puntos principales de visita de Cesárea. Estos son los puntos principales de la ciudad de Cesárea. Entonces se puede ver un poquito todas estas columnas y lo que era la antigua ciudad de Cesárea. Aquí a mi espalda podemos ver el antiguo puerto que fue construido por Herodes encima del mar y los pocos restos que quedan. La única opción de verlo es a través de buceo. Acabamos de llegar al hipódromo de Cesárea donde hacían las carreras de cuadrigas. Es tremendamente grande y lo flipante es que está justo enfrente del mar. O sea, una ubicación espectacular. La verdad es que es gigante y lo más sorprendente es que no hay nadie. Incluso sangre a veces y se dan golpes. Ahí empieza a decirlo de los sitios más caros otra vez. Bueno, nos han comentado que los sitios más caros, porque ya en aquella época había diferencia de precio, eran las primeras filas. Y claro, nos hemos quedado un poco extrañados, porque normalmente son los anfiteatros para arriba. Pero bueno, no se ha dicho que era... tiene lógica, claro. En aquella época había muchas caídas. Entonces había mucho polvo, había mucho pues carro que se destrozaba, te podía dar, e incluso sangre que te podía manchar. Y por eso, bueno, pues la gente de abajo pagaba mucho menos, era mucho más barato, porque tenían ese riesgo. Así es que yo me hubiese sentado arriba. No, 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 no. No, 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 no. We're not getting out of this one. Pues acabamos de llegar a Haifa, es una ciudad que se encuentra a 95 kilómetros de Tel Aviv y es la tercera ciudad más grande de todo Israel. Data del siglo III a.C. y esta ciudad se encuentra justo al lado del Monte Carmel. Esta ciudad a lo largo de la historia ha sido destruida y construida en numerosas ocasiones hasta que en el siglo XVIII se destruyó totalmente y se volvió a reconstruir con unas fortalezas mucho más importantes. Es una ciudad muy importante en cuestión de la parte industrial y también cuenta con una de las universidades más importantes del mundo de ciencias exactas. El motivo de visita de aquí o uno de los motivos más importantes para visitar esta ciudad son sus playas, sus restaurantes, hoteles y sobre todo los jardines Baha'i que son de una religión nueva del siglo XIX que tiene aquí su sede central y eso es lo que vamos a ir a ver, sus famosos jardines Baha'i. ¡Suscríbete al canal! Pues estos son los jardines Baha'i que ahora mismo se encuentran cerrados y no se puede acceder. Como veis son los jardines que están bajando una colina y se ve toda la ciudad de Haifa al fondo. Son de estilo persa y lo que quieren simular es una antigua alfombra persa. Al fondo se ve un edificio con una cúpula dorada que es donde está el fundador de esta religión Baha'i que data del siglo XIX. Es una religión nueva que intenta decir que los misías anteriores y los dioses anteriores pues han quedado en el pasado y hay que actualizarse. Además es una religión que está cogiendo muchísimo auge actualmente y entre los jóvenes porque también apoya a la ciencia. Aquí estos jardines son el lugar principal de la religión porque como he dicho anteriormente su fundador se encuentra allá. Estamos justo ahora mismo en la frontera con el Díbano y es que hemos venido aquí a Ros Anicra que es unas cuevas que se han ido erosionando a través de los siglos por el efecto de las olas del mar. Normalmente se accede en teleférico pero hay un problema con él y nos han bajado aquí directamente para acceder nosotros personalmente. Así que vamos a ver esto en plena frontera con el Líbano que además están en conflicto bélico con Israel. ¡Gracias! 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 Como podéis ver en la montaña hay como algunos puntos negros que son muchos de ellos fósiles que se han quedado aquí a lo largo de los siglos y es también característico de estas montañas blancas. La verdad es que lo de las grutas es una pasada. No son muy grandes pero el ruido de las olas y los murciélagos es una auténtica pasada. Y lo que sí que es pasada es que estemos en la frontera con el Líbano que están en conflicto bélico. ¡Gracias! 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 Acabamos de llegar a la impresionante ciudad de Acre que data ni más ni menos que de cuatro mil años de antigüedad. Hay leyendas donde Hércules, el dios griego, vino aquí a esta zona para recoger unas hierbas y curarse de unas heridas. De ahí viene su nombre, Ako, que significa curación. En el siglo III a.C. ya era un puerto fenicio muy, muy importante, pero lógicamente toda su fama requiere de las innumerables guerras que han vivido los árabes contra los cruzados cuando intentaban los cruzados quitar toda esa religión musulmana y recuperar el cristianismo en esta tierra. Fueron numerosas las batallas que hubo, pero no consiguieron vencerles. También intentó venir Napoleón después de que Ricardo Corazón de León estuviera con los templarios. Pues vino Napoleón y tampoco consiguió derribar esas murallas. Fue en el siglo XVIII cuando al final se destruyó entera la ciudad, se volvió a reconstruir, y es lo que podemos ver hoy, una ciudad que se ha recuperado de estar enterrada bajo arena y hoy es uno de los puntos turísticos más importantes de Israel. Es famosa también por sus trabajos de plata y cobre y por sus playas. Así que esperemos que os guste lo que os vamos a mostrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sala principal de la fortaleza de los Templarios que es realmente impresionante se llega atravesando diferentes pasillos y pasadizos muy oscuros en algunos casos que son una pasada y la verdad es que se conserva bastante bien el motivo es que hasta hace apenas 50 años estaba todo enterrado en arena así que la han desenterrado como muchas salas de esta fortaleza y se ha quedado, pues como la veis, impresionante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!